Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El guapo actor Agnagnosu y Tubabuyu Gustún, que ahora comenzará su nuevo proyecto, se reunieron en un centro de negocios en Nizantas. Si bien se pensó que esta reunión estaba relacionada con el proyecto que filmarían pronto, el dúo no quiso hacer ninguna declaración cuando vieron las cámaras frente a ellos. Luego del encuentro acompañado por el representante de la productora, no pasó desapercibido que ambos actores tenían caras de mal humor. Si bien hay muchas especulaciones sobre este tema, se dice que el proyecto tendrá un gran impacto en muchos países. Se dice que la película, que competirá tanto en festivales como en el extranjero, será un buen ejemplo de cómo se comete violencia emocional y física contra las mujeres en nombre del amor. Se cree que los críticos que ya hablan de la película dirán, esto lo viví con muchas mujeres en este proyecto. En la reunión preliminar celebrada en el centro de negocios, está previsto que el rodaje de la película comience en el extranjero. La salida de Tubabuyu Gustún del centro de negocios diciendo a los periodistas, pronto habrá un comunicado de prensa, allí conocerán los detalles, causó confusión. Agnagnosu salió por la puerta trasera con una mujer a su lado, lo que despertó la curiosidad de todos. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Agnagnosu, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas últimamente, permanece en la agenda no solo por su exitosa actuación y su buena apariencia, sino también por la evolución de su vida personal. Asimismo, Tubabuyu Gustún, que se ha hecho un nombre con proyectos importantes en su carrera, y tiene una gran base de fans en plataformas internacionales, se está haciendo un nombre mientras se prepara para un nuevo proyecto. El encuentro de los dos actores en un centro de negocios en Nisantas despertó recientemente una gran curiosidad pública. El hecho de que ambos jugadores guardaran silencio tras el encuentro, y no hicieran declaraciones a la prensa dio lugar a diversas especulaciones. Especialmente cuando se dijo que esta reunión era sobre un proyecto que se esperaba que se anunciara pronto, el hecho de que tanto Agnagnosu como Tubabuyu Gustún tuvieran caras oscars generó confusión sobre el contenido de la reunión. Supuestamente, el foco de este misterioso encuentro es una película que competirá en festivales internacionales, y dará un fuerte mensaje sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Aunque hasta el momento no se ha dado información clara sobre el proyecto, según información filtrada, la película revelará cómo se legitima la violencia emocional y física contra las mujeres bajo el nombre de amor. Los críticos de cine predicen que el escenario de la película coincidirá con las experiencias personales de muchas mujeres, y que los espectadores establecerán un vínculo emocional al decir yo viví esto. La película, con este importante tema, se promociona como uno de los proyectos que resonará no solo en Turquía sino también en el extranjero y causará sensación en los festivales. Aunque aún no se ha hecho ningún comunicado oficial, se rumorea que la película se rodará en el extranjero y se estrenará en una plataforma internacional. Este encuentro preliminar, sostenido por dos exitosos actores acompañados por el representante de la productora, despertó un gran interés en el mundo mediático. Sin embargo, las imágenes posteriores al encuentro dejaron la impresión de que el encuentro fue tenso. Los rostros oscos de Agnagnosu, Ituba Boyugustun y su evitación de hacer declaraciones a la prensa llevaron a comentarios de que se había producido una situación negativa en la reunión. En particular, la breve declaración de Ituba Boyugustun a los periodistas al salir del centro de negocios, diciendo, pronto habrá un comunicado de prensa, allí conocerán los detalles, reforzó la impresión de que los detalles del proyecto se mantuvieron en secreto. El hecho de que Agnagnosu saliera por la puerta trasera del centro de negocios con una mujer a su lado se interpretó como que la reunión no era solo de negocios y que también podía tener otra dimensión. Si bien la identidad de la mujer que estaba a su lado aumentó la curiosidad de los miembros de la prensa, el hecho de que Agnagnosu no hiciera ninguna declaración sobre esta situación también abrió la puerta a la especulación. El hecho de que de momento haya muy poca información sobre el proyecto trae consigo especulaciones. Al parecer, el tema principal de la película será la delgada línea entre el amor, la pasión y la violencia, y el personaje interpretado por Ituba Boyugustun intentará encontrar un equilibrio en esta línea. Se estima que Agnagnosu aparecerá ante la audiencia con un carácter profundo en este desafiante tema. Los críticos que hablan de la película afirman que una producción de este tipo atraerá una gran atención, especialmente entre las espectadoras, y que el tema puede generar conciencia social. El tema de la violencia y el amor, que ya se había abordado anteriormente en el cine turco pero no con tanta profundidad, parece volver a estar en la agenda con este proyecto. Al parecer, el tema principal de la película será la delgada línea entre el amor, la pasión y la violencia, y el personaje interpretado por Ituba Boyugustun intentará encontrar un equilibrio en esta línea. Se estima que Agnagnosu aparecerá ante la audiencia con un carácter profundo en este desafiante tema. Los críticos que hablan de la película afirman que una producción de este tipo atraerá una gran atención, especialmente entre las espectadoras, y que el tema puede generar conciencia social. El tema de la violencia y el amor, que ya se había abordado anteriormente en el cine turco pero no con tanta profundidad, parece volver a estar en la agenda con este proyecto. Si bien Agnagnosu ha llamado la atención con su actuación en los proyectos en los que ha participado en los últimos años, también ha ampliado su base de fans. La popularidad que ganó, especialmente a nivel internacional, y la profundidad de su interpretación le permitieron posicionarse como un actor importante en el mundo del cine. Tuva Boyugustun es un hombre que lleva muchos años corriendo de éxito en éxito en las pantallas y las grandes pantallas. Su amplio rango de actuación y su capacidad para dar vida a personajes fuertes mantienen bastante alta las expectativas sobre su actuación en este proyecto. Aún no se sabe si el encuentro de Agnagnosu y Tuva Boyugustun en Nisantas es un presagio de un nuevo proyecto o una señal de otra sorpresa. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo que todos los detalles salgan a la luz con la nota de prensa, y los amantes del cine conozcan más sobre este proyecto que llevan mucho tiempo esperando. Este proyecto, que causará sensación en festivales de cine y plataformas internacionales, ya es esperado con impaciencia. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.